Las costas valencianas y andaluzas, según Greenpeace, son de las más críticas si hablamos de aglomeración urbanística y también de contaminación. Es uno de los datos que la organización ecologista ha hecho público hoy en su informe llamado Destrucción a toda costa 2006. El documento revela, entre otros casos, que este año se ha aprobado la construcción de millón y medio de viviendas en la costa española, es decir, el doble que el año pasado. Las comunidades autónomas que menos cuidan su litoral, según esta ONG, son, además de Valencia y Andalucía, Murcia y Galicia, que acumulan la mayoría de los puntos negros en construcción de viviendas, campos de golf y atraques para embarcaciones. Las principales cifras que hemos recopilado en el informe hablan de casi un millón y medio de nuevas viviendas, más de 300 campos de golf, 102 casos de corrupción urbanística o de sentencias contrarias a la urbanización, que es un dato novedoso en el informe y, desde luego, muy negativo. Hemos contabilizado más de 100 puertos deportivos para dar cabida a 42.000 amarres y hemos localizado 99 localidades del litoral donde se están produciendo vertidos contaminantes. ¡Gracias!